La tierra de Lutero Nos estamos adentrando, procurando adentrarnos en la tierra de Lutero, en ese gran mundo alemán. En poco tiempo, porque aquí tendríamos que invertir mucho más tiempo, pero bueno, algo es algo. Comprenderlo un poquito mejor. Va a salir luego de distintos modos, pero luego seguiremos aquí también abundando en diversos aspectos del mundo alemán, desde diversas perspectivas. Mañana, por ejemplo, vamos a acercarnos al mundo del humanismo, tanto en el ámbito latino como en el ámbito germano. Siempre Europa va a tener, y la sigue teniendo también, como esas dos realidades, el mundo latino y el mundo germánico. Y luego también, la próxima semana, volveremos también a abordar cómo era Germania vista por Roma, y vamos a acercarnos, vamos a seguir avanzando en la historia del mundo alemán, con la figura del gran Federico Hohenstaufen. Hoy vamos a pasar del mundo antiguo a ese otro gran momento de la historia de Europa, que es la creación del Sacro Imperio Romano Germánico. Ya tuvimos también hace unos meses, nos acercamos también a otro gran momento de la historia de Europa, que es la figura de Carlo Magno. También, quizá a lo mejor se mencione, al menos de pasada, pero no vamos a centrarnos en la figura de Carlo Magno, esa otra gran figura, sino vamos a ir directamente a ese Sacro Imperio Romano Germánico y a esa realidad que va a marcar mucho la Europa medieval, que es con esa disputa sobre la primacía entre el imperio y el papado. Una realidad muy importante para comprender Europa y para comprender también a Lutero y para comprender la actuación de Lutero. Bueno, pues para eso tenemos con nosotros a la profesora Julia Pavón. Julia Pavón es profesora de Historia Medieval de la Universidad de Navarra, de cuyo departamento de Historia es directora. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de la historia alto medieval europea. Es autora de numerosas publicaciones. Me parece que fue el año pasado, o hace dos años, que nos trajiste aquí una monografía dedicada a las reinas de Navarra, que también sería interesante abordarlas alguna vez. Y ha participado como ponente en numerosos, en gran número de foros, de congresos, foros nacionales e internacionales sobre la Edad Media y Europa. Es, bueno, también, pues como os comentaba, ¿no? Pues Eva tuviste ahí también, pues ahí la tuviste a Julia como profesora, en tus años de formación en la universidad. Y es, pues también una asidua colaboradora de Raíces de Europa. Son ya bastantes años, Julia, ¿no? Que llevas viniendo por aquí. Y para nosotros es un honor volverte a tener. Y te agradecemos también mucho porque tienes que venir desde Pamplona y hoy, objetivamente, el tiempo no es el mejor. Pues nada, Julia, sin más preámbulo, tienes la palabra para hablar de este tema tan bonito. Bueno, pues muchísimas gracias, José, por la presentación. Buenas tardes a todos. Encantada de estar nuevamente en este foro tan agradable, donde se ve, me ha dado mucho gusto escuchar a Eva, se ve como los alumnos van superando a los maestros. En el sentido, ¿no? Pues que, ¿qué te dediqué a la sepaleografía? ¿O de el visto de Navarra? Me llevan de Navarra, yo creo. Puede ser. Me acuerdo de ese grupo, ¿no? De ese nuevo plan de estudios, ¿no? Que andabais por ahí. Y da gusto ver como muchos de vosotros estáis situados en foros académicos, en universidades, en institutos. Y es un gusto ver cómo de recibir estáis dando ahora. Entonces, la verdad que me ha dado mucho gusto escucharte. Bueno, pues ahora vamos a cambiar de espacio. Bueno, de espacio cronológico, cronológico, no de espacio territorial. Porque cuando estaba escuchando a Eva, estaba pensando, ¿qué contradicción? Es decir, una Roma imperial que trata de conquistar un nuevo territorio, más allá del Rhin y el Danubio, de lo que va a ser Germania, y cómo a la postre Germania se va a convertir en la sede del imperio. Es decir, va a ser la heredera del imperio romano. Porque la Edad Media, entre otras cosas, nos trae a la memoria no solamente el surgimiento de unas nuevas nacionalidades, de unos nuevos reinos, de unas nuevas formas de pensar, de lo que es una nueva Europa feudal, contraria a una Europa anteriormente romana imperial, y cómo, digamosle así, la Edad Media va a traer unas nuevas formas políticas que van a dar lugar a nuevos reinos o nuevos imperios, como será el Imperio de Carolingio, y luego el Imperio o el Sacro Imperio Romano Germánico, con sede en el territorio que a Roma tuvo que abandonar en sus intentonas de conquista, porque era inviable en ese momento incorporarlo a las tierras imperiales. Y cómo, en la Edad Media, qué duda cabe que el recuerdo de Roma perduró, porque los emperadores que alcanzaban esa magistratura, esa máxima corona, recordaban siempre o se sentían siempre renovadores, seguidores, continuadores de ese imperio que había desaparecido tras la invasión de los bárbaros, una gran parte de ellos, de origen germano, como aparecen en esos territorios colindantes, acabarían suplantando y entrando en las provincias, no solamente limítrofes, sino en el pleno corazón del imperio, y haciendo desaparecer inicialmente la Parcs Occidentis, la parte occidental, y luego finalmente los turcos otomanos en el siglo XV liquidarían la parte oriental del imperio con la conquista de Constantinopla. Entonces, es una gran contradicción. Bueno, antes de entrar al tema, pues yo me preguntaba, digo, bueno, ¿qué sentido tiene hoy? Es decir, porque la verdad que la historia y la cultura antigua pues tienen una gran atracción, ¿no? El imperio romano, Grecia, las colonias griegas, el arte clásico, pero los siglos estos que quedan en medio entre el siglo V y el siglo XV, entre el fin de la edad clásica y el comienzo del Renacimiento, son esos siglos oscuros, esos siglos salpicados, pues eso, de pueblos bárbaros, de gentes iletradas, de ordalías, de ausencia del derecho romano y de, bueno, tímidos intentonas de renacimiento de la cultura clásica que acabarán cuajando ya finales del XIV, comienzos del XV, la cultura y el arte italiano. Entonces, si volvemos atrás hoy en día, se nos hace un poco duro oír hablar de Carlo Magno, Otón, Federico Barbarroja, Federico Jorge Stauffen, Federico II, ¿y por qué? Pues porque hoy todo lo tenemos a golpe de Wikipedia. Hoy alguien de repente hace un viaje, porque hoy es todo cultura masiva de explotación, principalmente de lugares turísticos, y dice, ah, mira, esto lo construyó Da Vinci, a ver, vamos a ver, pum, a golpe de Wikipedia, desde el móvil, desde los aparatos, tablets, etcétera, que tenemos, es muy fácil encontrar datos. Entonces, lo que pasa es que, aunque accedemos a los datos, Internet hoy lo que no nos facilita es comprender esos datos. Es decir, ¿qué supone Otón III? ¿qué supone Federico? ¿qué suponen las cruzadas? ¿qué supone todos estos personajes que se van recorriendo en nuestras disquisiciones? Y además, también, qué aburrida la Edad Media, esas listas interminables de reyes, ¿no? Es decir, en este caso, he traído una imagen de la genealogía de los emperadores alemanes, entonces, cuando uno, en su tierna infancia, se aprendía de memoria las listas de los reyes, ¿no? Entonces, pero, bueno, yo sigo diciéndoles a mis alumnos que la memoria es muy agradecida y que cuanto más aprendan y se empapen y memoricen, luego, con la comprensión del estudio, serán más y mejor capaces de explicar las cosas, porque las cosas se explican con datos, ¿no? Bueno, entonces vinieron los romanos por allí y los visigodos por allá. No, las cosas tienen que ascribirse a un momento concreto y a unos datos concretos. Bien. Además, muchas veces, los datos de la Edad Media nos parecen erudición, ¿no? Es decir, buf, fíjate, y este emperador, y esta fundación de este obispado, y este erudito, y este escritor, no sé, nos quedan ahí como, bueno, pues son cosas como, pues eso, para ratones de biblioteca, que ya me lo explicarán en algún momento, o si visito una ciudad alemana, pues ya lo entenderé o ya me lo dirán. ¿Por qué? Pues porque para hoy, hoy en día, para el público abundantemente, la historia es historia contemporánea. Es decir, todo lo que sucede a nuestro alrededor nos interesa. Lo que sucede más allá ya veremos. O porque esta frase, que se le atribuye al filósofo erudito historiador Benedetto Croce, que fue un historiador y filósofo italiano, en el fondo tiene razón, porque el hombre, cuando va al pasado, pregunta desde su contemporaneidad. Hoy, ¿qué nos interesan? Pues los símbolos del poder, por ejemplo, ¿no? O qué interesaba en el siglo XIX, pues la historia política. O hoy, ¿qué nos interesa? La historia cultural. Entonces, vamos preguntando al pasado desde nuestra contemporaneidad. Por eso siempre la historia se puede renovar. No, es que ya está todo dicho de Alfonso X el Sabio. Pues no, probablemente igual no acabamos de comprender su política cultural porque en su momento no se le prestó atención, ya que eran más importantes las guerras civiles que tenía entre manos y no se escribió o no se trató la documentación que tenemos de ese marco. Bueno, entonces, cuando, y vista esta introducción, nos preguntamos sobre los otones, sobre Alemania, sobre el imperio germánico-alemán en el siglo X y en el siglo XI, a mí me gustaría especialmente destacar o destacarles a ustedes una serie de ideas, unos denominadores comunes que nos ayuden a comprender por qué tiene tanta importancia el Sacro Imperio Germánico. Bueno, aquí he puesto un modo de guión que probablemente me saltaré en cinco minutos porque es mi estilo, empiezo con un guión muy ordenado, pero acabo centrándome en lo que son las ideas principales. Bien, esto es una cronología aproximada para que tengan un poco en la cabeza qué temas vamos a tocar esta tarde. Es decir, cómo aparece una herencia política de Carlo Magno y luego se va a ir construyendo en la Casa de Sajonia y en la Casa salía de Franconia unos emperadores, ¿no? Pero estos emperadores surgen por generación espontánea. ¿De dónde vienen? Que en el siglo X se cree a comienzos de esa centuria un imperio o un sacro un imperio romano germánico que desplaza al viejo imperio carolingio que ha desplazado al imperio romano y que además tiene su sede nada más y nada menos en esos territorios que Roma intentó conquistar. Cuando gobierna Carlo Magno a finales del siglo VIII y comienzos del siglo IX si bien recuerdan es coronado el año 800 en Roma es decir, Carlo Magno no quiere ser coronado como emperador en Aquisgrán o en París que no pasaba de ser una pequeña aldea de pocos habitantes mientras Córdoba por ejemplo la Córdoba califal tenía 500.000 habitantes es decir, ¿qué interés se tiene por qué los emperadores se coronen ahí? En primer lugar porque tienen una idea de continuidad del imperio es decir, de una autoridad suprema en toda Europa Occidental en todos esos territorios que van a ir conformando las naciones de nuestra querida y nuestro corazón de Europa. Entonces, Carlo Magno construye un imperio entre como he dicho finales del siglo VIII comienzos del siglo IX y él adopta unos símbolos soberanos que le hacen heredero de Roma. De hecho, además, Carlo Magno que probablemente hablaba alemán él rescata en su corte el gusto por el latín. ¿Por qué? Porque los territorios que los germanos y que los pueblos bárbaros han ocupado en Europa Occidental comienzan a hablar una serie de lenguas derivadas del latín y otras lenguas de origen germán, unas lenguas nuevas. Él, por ejemplo, recupera el gusto del latín y de la cultura latina, entre otras cosas. Bueno, entonces, por un lado, lo que van a recoger los emperadores alemanes es esa primera idea, ese denominador común de ser los herederos de los emperadores romanos, de la máxima magistratura y máxima autoridad de Occidente. En segundo lugar, esta es la coronación de Carlo Magno con la que se considera la corona que lució ese día en su coronación, aunque los historiadores del arte que han estudiado más a fondo esta tipología de orfebre piensan que probablemente es una corona que mandó a hacer Otón I. Pero bueno, este es el caso. Y Carlo Magno, a su muerte, el año 814, no pudo transmitir la unidad territorial que él había conformado con los territorios del norte de Italia, actual Bélgica, Francia, parte de Alemania, incluso la parte de los condados catalanes. Y lo que hizo fue transmitirlo y se fue dividiendo entre sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos e hijos de estos. La unidad territorial que él había conformado en una Europa feudal se fue deshaciendo. Y la parte más oriental de ella, lo que sería la parte germánica, sería la que rehabilitaría en el siglo X nuevamente, en un tataranieto suyo, lo que sería la idea del imperio y en una nueva dinastía, la dinastía otónida, una casa, un linaje, una familia oriunda de Alemania y que va a crear ahí o que va a rescatar la nueva idea o la vieja idea mejor, imperial. Bien, este es el nieto, el que se considera, Luis, el niño, el último de sus descendientes y a partir del cual se creará otra nueva dinastía que será la que gobierne en Alemania a partir del famoso Enrique. Bien, vuelvo para atrás. Bien, el territorio alemán, el territorio de lo que va a ser la base del imperio alemán, nada tiene que ver con una idea unitaria porque estaba conformado básicamente por cinco ducados, el de Baviera, el de Suavia, los tienen ahí en el mapa, Franconia y Sajonia porque la Lorena sería conquistada posteriormente por una ambición imperial que era que en Lorena estaba la vieja capital del imperio carolingio, Aquisgrán. De hecho, los emperadores otónidas que van a comenzar a gobernar desde el siglo X van a tender a coronarse como emperadores dos veces y en dos lugares, curiosamente, una, en Aquisgrán, es decir, la vieja sede del emperador Carlomagno y dos, en Roma, es decir, la capital del imperio, la vieja capital del imperio romano y sede de la máxima autoridad moral de Occidente que es el papa romano, el papa, el pontífice romano. Bien, por lo tanto, los emperadores alemanes gobiernan sobre un territorio heterogéneo, un territorio nada exento de problemas porque la nobleza feudal que gobierna estos territorios es una nobleza levantisca y una aristocracia que ha atendido una retícula de intereses particulares que encierran en sí mismos muchas veces endogamias feudales y relaciones muy cerradas por ejemplo con la iglesia o entre ellos. Esto supone que muchas veces la política esté muy cerrada a nivel aristocrático y los emperadores tengan muchos problemas para gobernar una nobleza acostumbrada a recibir beneficios por parte de la realeza. Unos beneficios que principalmente en Alemania se encuadraban en lo que son las regalías, es decir, derechos jurisdiccionales. El señor en su feudo en su territorio puede ejercer la justicia la justicia la máxima justicia o la mediana y la baja justicia dependiendo de los derechos de los beneficios que hubiera otorgado el rey. Ante esos beneficios mucha de esta nobleza se acerca a la curia a la corte regia para ganar la amistad del rey y ganar esos favores. Eso que significa que muchas veces el rey tiene que ceder ante ellos por su presión o porque gobiernan territorios fronterizos y eso le va a suponer con el paso del tiempo la creación de partidismos políticos y que Alemania frente a la imagen que vamos a dar ahora no es un territorio perfectamente unitario sino que está lleno de problemas. Por otro lado los poderes feudales también existían en el resto de Europa. Estamos hablando de o vamos a hablar de la construcción de un imperio en el siglo X pero en esos momentos por ejemplo la parte más occidental que había gobernado Carlos Magno que era la Francia occidental estaba también salpicada de poderes feudales de condes y de duques que hacían inviable la gobernación del territorio y el proyecto y el nacimiento y la creación de Francia va a ser un proyecto largo complejo sangriento y difícil desde el siglo X porque los reyes de Francia los capeto van a comenzar a gobernar el territorio en torno a la Ile de France es decir en torno a lo que es París y van a ir construyendo una nación a costa de esos poderes feudales. Entonces por lo tanto la fotografía que hemos hecho de Alemania también existe en Francia y también existirá en Inglaterra pero con una serie de variantes. Por lo tanto no nos puede asustar que Alemania sea un territorio el imperio romano germánico en el que haya un espacio de poderes feudales muchas veces ingobernables. Eso no significa que estos grandes duques de las grandes demarcaciones que hemos citado y que aparecen aquí en el mapa gobernaran en común a través de la dieta. Es decir el emperador tiene como asesoramiento político lo que es la dieta que es el grupo de nobles que conforman el territorio germánico y que le ayudan en esa gobernación o le ayudan a la elección del sucesor que inicialmente en Alemania es por motivos políticos pero que la familia real la familia imperial trataba de asociar a su propia familia es decir se hereda el trono heredan el trono los hijos mayores la primogenitura de los emperadores aunque en algunos casos cuando no existía heredero o primogénito la dieta se juntaba y elegían al candidato más idóneo para regir el imperio es decir de un sistema electivo se mezclaba o acababa imponiéndose el sistema sucesorio bien otro elemento a tener en cuenta del imperio alemán es decir aparte de esa continuidad que tratan y que recuerdan en sus títulos en sus costumbres de continuadores de Roma otro elemento es que Alemania va a construir su imperio con o creando perdón un eje con Italia es decir a partir de las primeras periodos de expansión del imperio que va a incorporar Bohemia que va a incorporar ya hemos dicho Lorena va a incorporar también el territorio de Borgoña va a incorporar también los territorios del norte de Italia van a apetecer los emperadores el dominio completo de la península italiana y esa va a ser la política básica que lo veremos la semana que viene de Federico II de Federico también primero porque apetece en Italia aparte de porque se crea un eje norte-sur porque la comunicación con la capital en ese momento del mundo conocido que es Roma es fundamental y más un elemento que se va a abrir y que José ya nos ha advertido al principio es decir los emperadores van a tratar de dominar van a tratar de controlar el título papal como poderes feudales esto no nos puede extrañar estamos en la Edad Media los cargos eclesiásticos muchas veces son elegidos por los cargos seculares los señores de los territorios europeos elegían sus obispos sus presbíteros sus arzobispos porque formaban parte de esa telaraña de esa red tejida de aristocracias que cerraban el círculo en torno a los intereses endogámicos de esa aristocracia por lo tanto esto no es extraño lo que ocurre es que esa tendencia que comienza en el siglo X y que se continuará en el siglo XI llegará un momento a partir del año 1046 que pasado es la etapa además que coincide con lo que se llama el siglo de hierro de la iglesia es una etapa de conflictos y de control del cargo papal por parte de una serie de familias romanas los túzculo los crestencio que colocaban a sus vástagos en ese en ese cargo no nos puede extrañar que tras una etapa difícil y una etapa en la que los emperadores controlan ese título y ese cargo papal la iglesia comience una andadura o inicie lo que va a ser una andadura independiente una andadura o una etapa especialmente muy conflictiva porque la intención comienza a partir del año 1046 pero la iglesia no lo consiguió hasta un siglo después un hito principal que tuvo en ese conflicto en esa lucha ahora lo vamos a ver del imperio papado es el concordato de Borms del año 1122 entonces ese control del papado ese control del papado no solamente servía para que los emperadores o ton primero o ton tercero van a ser coronados en Roma por su papa elegido también va a haber emperadores de origen alemán es decir pertenecientes a la clase eclesiástica alemana que favorecen la política de control territorial alemana en Italia sino que también el control del cargo papal servía para legalizar actuaciones imperiales no del todo muy legales hemos dicho que otro de esos rasgos del imperio alemán ese control del eje con Roma un eje norte-sur otro elemento a tener en cuenta de esta etapa es que en torno al territorio germánico a lo que va a ser el sacro imperio romano-germánico van a surgir nuevas nacionalidades en sus fronteras principalmente a oriente con la llegada o con el establecimiento de los pueblos eslavos en el norte concretamente en lo que es Polonia con una nueva dinastía que es la dinastía Piast que se va a cristianizar y que va a hacer un conglomerado de los pueblos eslavos de esa zona creando la nación polaca y porque hay otro elemento que dará prestigio y hará que surja y que se caracterice el imperio alemán y es que los los alemanes en el siglo X en concreto el año 955 aquí tienen el año 955 lo tienen aquí en la parte sur en el rojo en rojo van a frenar una de las más fuertes invasiones de pueblos procedentes de las estepas que son los magiares los húngaros el año 955 Otón II los vence ahí al sur en la batalla de Lechfel y los húngaros a partir de esa derrota aunque ya llevaban todo el siglo X haciendo campañas de saqueo y de incursión en los territorios germánicos lo que van a hacer es van a establecer una nación un reino el reino húngaro que desde el año 1000 se va a convertir en un reino cristiano por la conversión de su príncipe el príncipe Esteban II un Esteban II mediatizado por el emperador alemán que además va a recibir la tutela papal gracias a su intervención gracias a la intervención en concreto de Otón III el tercero de los grandes emperadores alemanes una batalla que además pues también tiene su anécdota porque el jefe militar de los alemanes Conrado pactó con el jefe húngaro la derrota y la entrega de los prisioneros y el jefe de los prisioneros Lechfeld le dijo bueno muy bien voy a avisar a mis tropas que nos tenemos que retirar y me tienes que dejar tocar el cuerno antes de acabar de que nos repleguemos entonces Conrado le dio el cuerno y lo que hizo Lechfeld fue atizarle con el cuerno y lo mató Otro elemento importante es decir ahí se ve como en las fronteras del este en el territorio de los eslavos y en el territorio van a sentar a los húngaros en la panonia en la llanura panónica que es la clave o el territorio central actual de Hungría el establecimiento de los húngaros y su cristianización pero también como igual realizó Carlomagno los territorios germánicos en esa época que además yo siempre me fijo que una de las conquistas más complejas largas y sangrientas del imperio carolingio fue Sajonia le costó a Carlomagno no estamos hablando de las cronologías que tú manejas estamos hablando de 30 años eso significa pues una larga conquista pero a las conquistas de los emperadores medievales siempre iban acompañados de un proceso de organización eclesiástica de los territorios como por ejemplo pues ahí tenemos arriba la creación del obispado de Magdeburg un obispado muy importante al que se llevaron las reliquias de San Marcial uno de los soldados asesinados de la legión tebana en el siglo II que tiene un episodio pues muy bonito de cómo él se negó a participar en una guerra porque estaba contra sus principios y bueno ellos fueron los masacrados él y otros tantos entonces esas reliquias que se encontraban en Francia Otón I decidió llevarlas a ese nuevo obispado que él establece en los límites de su territorio con los eslagos esto es muy importante porque para estos germanos que has descrito antes como paganos bueno la semana que viene supongo que darás una imagen de ellos es decir cómo los emperadores curiosamente y al mismo tiempo que controlan la política romana por otro lado quieren también extender la cristianización no solamente mediante la creación de episcopados sino también mediante el adoctrinamiento de estos pueblos es muy bonito cómo se hacían catequesis para captar y enseñar a estos pueblos las costumbres y los modelos de vida cristiana bueno eso por otro lado otro elemento a tener en cuenta y es que bueno ahora he estado un poco saltando de personajes que si Otón I Otón II Otón III es decir que duda cabe que todos ellos son personajes que definen la historia europea es decir cuando hablamos de Otón I que construye la base del imperio alemán y que se basó en su padre Enrique Enrique apodado el pajarero cuenta también la leyenda que cuando fue elegido por la dieta es muy bíblico es decir las leyendas medievales no se inventan así estaba en el campo inhibido de los problemas políticos y fueron a buscarle cuando estaba cazando pájaros entonces se ha apodado el famoso Enrique el pajarero estamos hablando de personajes importantes Otón I va a construir un imperio va a construir una monarquía fuerte va a construir un proyecto que tiende a autodenominarse como heredero del imperio romano entonces como él hay otros personajes el propio Otón III Otón III que gobierna a finales del siglo X y comienzos del siglo XI y que es él uno de los culpables de lo que es el segundo renacimiento de la Edad Media en la Edad Media uno de los grandes esto es una parte del territorio que va a conquistar los emperadores germánicos al norte de Italia bueno aquí aparece el padre de Otón III que es Otón II y su esposa Teófana que era una princesa bizantina entonces como ven no se casan con cualquier señora feudal de sus territorios sino que son emperadores que tienen un proyecto de irradiación político más allá de sus fronteras y el verdadero imperio todavía existía en Bizancio aquí aparece la imagen de cómo Otón II y su esposa son coronados por Cristo es decir esa imagen de que el poder real es una emanación y una alegación divina por lo tanto remite a una gran responsabilidad una responsabilidad que ya definió en su día en el siglo VII Isidoro de Sevilla cuando decía rexeris si rectefacies si non facies non eris rexeras si gobiernas rectamente como una alegación divina como una responsabilidad pero si no gobiernas rectamente está justificado el tiranicidio porque lo que tiene que hacer el rey es reinar no intrigar entonces Otón III que como decía gobierna a finales del siglo X comienzos del siglo X es hijo de una bizantina además ha sido enseñado o ha sido instruido por uno de los grandes sabios de ese momento que es Gerberto de Aurillac que acabaría siendo papa con el nombre de Silvestre II en este caso es el ejemplo paradigmático de como hombres del círculo del emperador acaban teniendo la tiara papal es decir el poder pontificio pero Gerberto de Aurillac es uno de los es un aubernés un francés que además viene a España viene al monasterio de Ripoll a aprender el trivium y el quadrimium era especialmente docto en el quadrimium en lo que es la aritmética la geometría la música la astronomía y en un momento determinado Otón II sabe de él y se lo lleva a su corte alemana para que enseñe a su hijo Otón III además fíjense hemos dicho Gerberto de Aurillac toma el nombre de Silvestre II el Papa Silvestre el primero de ellos es decir la importancia que tiene el significado de los nombres papales aunque es un hombre puesto por el propio emperador eso no significa así como en el siglo de Hierro hubo algunos personajes de muy dudosa catadura moral eso no significa que muchos de ellos tuvieran una gran formación y una gran rectitud de hecho muchos de ellos se enfrentarían con los emperadores y ahí empezaría lo que es la gran reforma de la iglesia como hemos dicho con esa fecha paradigmática de 1046 del sinodo de Sutri cuando el Papa dice se acabó el Papa lo elige un conclave de cardenales no el emperador y ahí comienza comenzará el conflicto pero bueno volvamos a Gerberto de Aurillac Gerberto de Aurillac es un personaje de la corte de Otón III que movió un renacimiento cultural un rescate de los clásicos en literatura de los clásicos griegos en aritmética en geometría y un hombre enamorado de las letras y que vino a España a formarse porque era en el monasterio de Ripoll donde se hallaban esas traducciones que se hacían de los clásicos del árabe al latín y que más tarde ya pues cuajarían posteriormente a un gran ritmo con las famosas escuelas de traductores y con los códices que iban desfilando a las escuelas europeas del norte Bolonia París donde se vuelve a conocer se vuelve a estudiar la cultura antigua a partir del siglo XIII bien entonces aquí tienen por ejemplo una imagen paradigmática del famoso evangeliario de Otón III que se mandó redactar por parte de Gerberto de Aurillac y aquí el emperador con sus símbolos en la que aparece la corona el orbe el cetro unos símbolos unas insignias imperiales que se rescatarían de la época carolingia y que utilizarían todos los emperadores alemanes en el siglo X y en el siglo XI son los símbolos de la autoridad máxima donde aparece la corona donde aparece el cetro donde aparece la espada que es el símbolo de la guerra y el orbis terrano es decir es el emperador es decir la autoridad suprema de todo el territorio occidental bien como he dicho antes es decir la presencia de los emperadores alemanes da lugar a esa cristianización de los territorios periféricos como son Hungría con el establecimiento ya hay una sede de una capital Svegferar y la cristianización de su rey Esteban y también de Polonia con la creación de la dinastía Piast cuando los emperadores alemanes pusieron su ojo en Roma ellos tenían muy claro esa idea era de control del papado y de control también de un territorio en ese momento especialmente importante porque desde el sur desde el Mediterráneo procedentes nada más y nada menos que del otro lado del Atlántico habían comenzado a llegar guerreros normandos guerreros vikingos que asentados en el territorio de Normandía y atravesando todo el Mediterráneo habían comenzado a conquistar el sur de Italia el papado asustado por la presencia de estos guerreros normandos a partir del primer tercio del siglo XI llamaron o tuvieron la alianza de los emperadores romanos para combatirlos entonces de ahí que ese eje entre norte y sur se reforzara en el siglo XI porque son los propios papas los que llaman a estos aliados suyos alemanes para combatirlos unos guerreros normandos pues especialmente belicosos y especialmente importantes en la historia de Europa porque de ellos se van a crear una serie de educados en el sur de Italia el de Apulia y el de Calabria en el sur y de ahí nacerán los grandes linajes que se lanzarán a las cruzadas es decir los normandos los vikingos a pesar de que ya llevaban un tiempo sedentarizados por determinados territorios europeos especialmente lo que es el territorio de la Bretaña la Normandía nunca dejaron ese sino nómada y fueron los que nutrieron los principales linajes para las cruzadas los grandes líderes de las cruzadas muchos de ellos eran de origen normando bueno hace unos días hasta me encontré un normando en la documentación navarra o sea un tal Conan es decir es un hombre súper normando que se casa con una navarra que viene a hacer la cruzada y estos están por todos lados la alianza con Roma por lo tanto va a tener una gran trascendencia en la historia de Europa porque esa alianza se va a convertir pues en una hoja de doble filo porque en algunos momentos interesa y hay una buena relación y en algunos momentos no interesa y hay una mala relación esta es la imagen en concreto del papa Gregorio VII en la Dalí de la Reforma y al otro lado a su derecha la imagen de Enrique IV el emperador alemán en la segunda mitad del siglo XI bueno ya he dicho como a partir del sinodo de Sutri del año 1046 el papado quiere mantener distancia y tiende a ser ajeno a las incursiones que hacen los emperadores para nombrar a los papas y comienza lo que es la gran reforma de la iglesia la gran reforma de la iglesia que también se conoce como reforma gregoriana debido a el impulso que le da Gregorio VII en el segundo tercio del siglo XI no solamente tuvo como objeto la reforma litúrgica que sí sino que principalmente a lo que tuvo como por objeto fue la lucha contra las investiduras laicas que es lo que les he explicado anteriormente es decir que las autoridades feudales las autoridades políticas no nombren no elijan a las autoridades eclesiásticas perdón a las seculares a las eclesiásticas los reyes los señores los condes los duques no elijan sus obispos sus arzobispos entonces comienza una gran batalla incluso bélica incluso en las armas de hecho Gregorio VII morirá exiliado porque Enrique IV conquista la ciudad de Roma Gregorio escapa y muere en el exilio pues por una sencilla razón porque los emperadores alemanes en función de esas prerrogativas que habían tomado los otones tratan de controlar esos cargos episcopales no solamente sino el cargo papal entonces los papas desde Roma Gregorio VII Alejandro II ya lo veremos Martín III bueno una serie de papas Gregorio IV bueno lo que van a bueno perdón el otro papa se me ha olvidado Inocencio III lo que van a hacer es enfrentarse incluso con su vida a estos emperadores ¿por qué tiene tanta importancia este conflicto entre imperium y papado? porque lo que trata de hacer el papado es mantener o extender una versión moderna de lo que es la iglesia frente a una versión antigua y feudal es decir curiosamente una imagen que se nos ha vendido siempre al revés una imagen de los papas retrógrada que tratan de mantener sus derechos pues todo lo contrario si eran los emperadores o el poder político en este caso los emperadores alemanes en la segunda mitad del siglo XI los que querían controlar esos cargos y a los papas romanos no les tembló la mano en utilizar todo tipo de instrumentos para exiliar para deponer e incluso para buscar alianzas y contra alianzas militares incluso contando con los normandos sus enemigos seculares para combatir a los ejércitos alemanes en estos momentos de la segunda mitad del siglo XI cuando reinan los emperadores alemanes la política del resto de los de los reinos occidentales como son los reinos hispánicos Francia e Inglaterra poco a poco se fueron plegando a la autoridad papal y dejando en un segundo plano los intereses partidistas de los emperadores romanos y ello supo encumbrar al papado a su papel de árbitro europeo en contra de lo que fue unos intereses simplemente imperiales y partidistas de unos emperadores que sólo miraban por sus propios intereses entonces el apoyo del resto de los países que se están construyendo pues dio autoridad a esa reforma de hecho por ejemplo en el año 1063 el papa Alejandro II dio la carta de cruzada a una empresa peninsular las cruzadas no van a ser las grandes cruzadas en ultramar sino que la primera pequeña cruzada uno cuando visita hoy el lugar dice cómo pudo ser aquí la primera cruzada que es la conquista de Graus por parte de los reyes aragoneses ¿por qué? porque al papado le interesa el contrapeso político de los reyes europeos frente a la injerencia de los emperadores alemanes yo por mi parte lo voy a dejar aquí para seguir la semana que viene pero que que duda cabe que ese conflicto esa lucha tendrá un campo de batalla especialmente importante en lo que es Italia porque a partir de la llegada de los emperadores alemanes a Italia Italia se va a convertir en un campo partidista en los propapales los huelfos y en los proimperiales los jibelinos entonces Italia que ya en sí misma es un mosaico de territorios ducales y condales con un surgimiento muy importante de las ciudades de los núcleos urbanos de estos núcleos comerciales Amalfi y Venecia Florencia Siena Pavia Milán bueno pues va la entrada de estos intereses partidistas va a romper mucho más la baraja del escenario político italiano por mi parte lo dejo aquí y la semana que viene continuamos con